Por años, los más de 750 mil usuarios que a diario se movilizan en el metro son acompañados por una voz aguda que los orienta. Saludar, sonreír y ser amable es muy fácil. Comparta con nosotros la cultura metro. La voz ha inspirado comentarios, suspiros y una que otra petición de usuarios que quieren conocer a quien habla por el metro. Muchos se atreven a imaginarlo. La voz del señor del metro me parece una voz agradable, una persona de 30, poquito más de años. Uno le dicen te vas a entrar a la estación, al oír el aviso ya uno se queda en la estación y se ubica mejor. En Noticias Telemedellín hablamos con John Bayron Romero, un administrador, publicista y mercaderista que por 13 años ha sido la voz social y comercial del metro. Esperemos que esto sirva para que conozcan esa cara, esa cara del metro de Medellín. John, enamorado de su labor, casado y sin hijos, llegó al metro en 2001 y desde entonces apoya la creación de los mensajes y la imagen publicitaria de la empresa. Su voz ha sido cómplice de la lectura y las charlas en los recorridos del metro. El metro lo lleva a su destino. Metro, calidad de vida. Creen que son los propios conductores los que dan los mensajes y eso también es agradable porque ellos me transmiten el mensaje de una forma muy cariñosa. John espera que su voz siga por años siendo compañera de los usuarios del metro. Mientras, nos adelantó el anuncio de una nueva parada. Próxima estación, Noticias Telemedellín. Hasta la próxima.